¡Mirá vos! ¡Bien! Al final, como es la vida, termino jugando a preguntas. Sí, sí. ¡Bien! ¡Leña! ¡Se la leña! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Se la leña! ¡Mirá, mirá a Pablo! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡A ver, leña! ¡Ah, tenés que marcar tu tronco! ¡Marcá tu tronco! ¡No, no! ¡Marcá tu tronco! Vos tenés que... ¿Cómo es? ¡Marcás el tronco! ¡Mirá! ¡Vos marcás! ¡Claro, porque si no parece que te querés cortar un brazo! ¡Vos tenés que marcar como... Este es el tronco, no es mi brazo. ¡Claro! ¡No! ¡Mostrale! ¡No, cuando marcás el tronco! ¡A ver, pero abar con qué ritmo! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí está! ¡Ganaron los cuatro!